Junta a sus compañeras del relevo 4 por 100 Y luego el relevo corto español que fue cuarto en los europeos de Múnich Ahí están ya preparadas Maribel Pérez Pegadita a Sirena Samba, Mayel y Ángela Tenorio Maribel Pérez luchando por la victoria Va a hacer segunda, finalmente va a hacer segunda por detrás de la... Había salido bien y vamos a ver la marca, eh Vamos a ver la marca en... Nerja Y ahí la tenemos Saludando al público Maribel Pérez, en breve sabremos la marca Y como decíamos, es la segunda española de la historia Solamente detrás de Sandra Mayer y esos 11-0-6 Bueno, yo creo que ha habido viento en contra, eh Porque sí que... Bueno, con el viento en contra, así que... Todavía han salido los resultados La línea del año por hablar mientras tanto un poquito de todo Hablar un poquito de lectómetro, es Sakari Richardson con 10-76 Ahí está Maribel, una de las grandes estrellas de este mitin Una maravilla también para los compañeros de comunicación que están ahí saludando a los carusillos Se conocen y además han conocido, se conocen lógicamente, pero que han compartido Alberto Suárez, luego nos dirá César, ¿qué le decía Alberto? ¿Qué le decía Alberto a Fátima? ¿Qué le decía? Ahí están Maribel Pérez y Ángela Tenorio Que yo creo que van a ser las próximas protagonistas en el micrófono de Juan Carlos Higuero Que hay Fidel Pérez, tiempos muy discretos con menos 2.1 de viento Es decir, un viento en contra significativo Decíamos que sí hemos subido 8 centistas Es que Maribel es el undécimo en la lista española de todos los tiempos, eh Que claro Gracias